Lo anunciábamos antes de la tanda, recibimos al economista Daniel Lolesker, ex senador, ex ministro, ex director del Instituto Cuesta Duarte, por ejemplo, entre otros empleos. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Hay muchos temas para conversar, la propia campaña electoral, por dónde debería ir un nuevo gobierno del Frente Amplio, la definición de Gabriel Odone como ministro en el caso de que gane el Frente Amplio, el plebiscito de la Seguridad Social, por el cual el Partido Socialista marcó posición y desde muy temprano marcó una posición en línea con lo que fue el plebiscito. No fue el caso del Partido Comunista, por ejemplo, que estaba más en una línea de anular la ley anterior o derogar la ley anterior a través de un plebiscito, pero el Partido Socialista había marcado los tres puntos principales de la papeleta como objetivos que después terminó tomando el piche de té. ¿Cuál te entusiasma más de esos temas para conversar? Todos. Todos. No, no tengo... Bueno, no, para entusiasmar como más me entusiasma. Sí. ¿Cuáles son las propuestas del Frente Amplio para el próximo periodo y cuáles son el modelo económico para revertir la desigualdad? Es el que más me entusiasma. ¿Y lo que menos te motiva es militar por el plebiscito? No, 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 no. Estamos hablando no de militar, sino de hablar. De hablar, de hablar. No, pero militar, se entiende el término militar, ¿no? Sí. Una cosa es hablar y, digamos, y responder con argumentos. Una cosa es militar para que salga. Pero yo creo que el plebiscito tiene un vínculo con el modelo de la desigualdad. O sea, que el plebiscito tiene impacto sobre la igualdad en dos sentidos. En un sentido directo, o sea, cuando levanta las jubilaciones mínimas, cuando mejora las jubilaciones por hacer un único patrón de jubilación intergeneracional, etc. Pero también, porque como yo estoy plenamente de acuerdo con que lo primero que tiene... Bueno, primero no, pero de las primeras cosas que tiene que hacer el Frente cuando se llega el gobierno es convocar al diálogo social para una nueva ley de seguridad social. No es lo mismo ese diálogo social si el punto de partida es una definición de que hay que dar el derecho a jubilarse a los 60 años. Porque entonces la discusión de cuáles son los mecanismos de estímulo para que la gente que efectivamente puede se quede en el sistema son distintos porque vos partís de un piso y luego vas generando estímulos. Al 45 de tasa de reemplazo le sumas tres puntos, o al no sé qué, o al no sé cuánto. Capaz que después nos podemos meter un poco más en los argumentos técnicos, ¿no? No, no te metas todavía ahí, porque capaz que podemos juntar las tres cosas preguntando la cosa más tópica del momento, ¿no? ¿Qué te pareció la frase de Gabriel Odone de no es el fin del mundo? ¿Lo escuchaste a Gabriel Odone en su declaración? Sí, lo escuché muy atentamente en su conferencia de prensa. ¿Qué te pareció que haya dicho que si se aprueba el plebiscito no es el fin del mundo? Me parece muy bien porque es real, me parece muy bien porque si él había sido hace unos minutos designado por Yamandú como el ministro de Economía en caso de que el Frente ganara el gobierno tenía que dar una opinión sobre las visiones catastróficas que están habiendo. Una cosa es que, como después lo dijo al otro día, discrepara, pensara que va a haber que hacer esfuerzos fiscales por esto, pero rompió con una lógica que venía de que era la catástrofe. Y eso me pareció muy importante. También me pareció muy importante que retomara lo que yo he pasado a llamar la medida, lo he pasado a llamar no porque es el número, la medida 16 de las planteadas por Yamandú en Colonia, que es hablar de los asalariados y de los 25.000 pesistas. Este es un punto muy relevante, porque yo entiendo que hay una preocupación por los que están fuera de la formalidad. Pobreza, pobreza extrema, que son unos 300.000 personas, digamos. Pero en el 2005 la lucha contra la pobreza era una lucha en sí misma. O sea, requería medidas para sacar a la gente de la pobreza, porque había 40% de personas en situación de pobreza. Hoy la lucha contra la pobreza es la lucha contra la desigualdad, porque lo que hay que hacer es crear condiciones para el tránsito de esas personas. Es decir, es útil, como Yamandú lo dice en la media, ahí no tengo la memoria, el número de incrementar 50% el bono crianza y las transferencias, pero lo esencial de la lucha contra la pobreza hoy es la lucha contra la desigualdad. O sea, que nadie quede atrás no es dar dinero a los que están atrás, es crear condiciones de trabajo, de vivienda y de educación, para que esos transiten hacia adelante. Perdón, una cosa, porque cerramos con el capítulo de No es el fin del mundo. Cuando Dones sale, digamos, a aplicar sus palabras, él dice que él, como propuesto eventual futuro ministro de Economía, tiene que decir que es capaz de gestionar una adversidad como la que presentaría la aprobación de este plebiscito. Es decir, la frase si no es el fin del mundo es, ah, no es el fin del mundo porque va a haber alguien que esa adversidad la va a poder gestionar. Esa fue la explicación que donó. ¿Pilotear el avión? Exactamente. Si sale, bueno, yo no puedo dar la señal de que va a haber un desequilibrio absoluto. Esa fue la palabra que... Sí, pero gestionar la adversidad implica que la adversidad no es catastrófica, porque si no, no se gestiona. El ego es sexual, ¿no? Hacerlo con la mesura suficiente como para transmitir que uno está en condiciones de gestionarlo en caso de que se apruebe la reforma constitucional. Por eso, no es el fin del mundo porque va a haber alguien que va a poder pilotar ese desequilibrio. Pero si hay algo que es catastrófico, no se puede gestionar. No se puede gestionar. ¿Por qué el Frente Amplio en el 2008 gestionó una enorme adversidad como fue la crisis de Lehman Brothers? Y lo hizo sin caída de salario y sin caída del empleo. Porque no era una catástrofe, era un impacto, un shock negativo. Y porque pegaba distinto en esta parte del mundo también, ¿no? Sí, pero pegó, pegó, porque las exportaciones pegó. Pero pegó, pegó, o sea, no son escenarios comparables lo que fue 2008 con lo que podría pasar, porque la dinámica es totalmente distinta de lo que ocurriría. Bueno, pero estamos hablando de un impacto fiscal inmediato de 460 millones de dólares. Bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Porque el documento de los Frente Amplioistas por el No, por ejemplo, habla de 1.500 millones de dólares. Sí, pero me parece que se equivocan porque toman la cuestión por prestaciones y no por personas, ¿no? Que es lo que dice la papeleta, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? ¿Cómo más o menos? Bueno, ahí, yo entiendo que hay una discusión sobre la interpretación de la papeleta, que está mal irredactada en todo caso. Bueno, no se está mal redactada o la redacción de personas de alguna manera involucra que nadie puede ganar menos de eso. Pero bueno, habrá una ley interpretativa que definirá la cuestión. Y recordemos que vuelen 1.300 millones de dólares. ¿Pero usted entiende que una persona con más de una jubilación por debajo del mínimo tendría que, digamos, llegar a ese mínimo según la reforma planteada? No. No. No, claro. ¿Y está seguro de que eso plantea la papeleta? Está inseguro que esa es la interpretación. Sí, estoy seguro que eso no es muy discutible porque dice específicamente jubilación. Yo discutí con Diego Camarra, el abogado de la Universidad de Montevideo, Diego Camarra, y él sostiene lo contrario, y Cereta sostiene lo que yo estoy sosteniendo. O sea, yo creo que es así. Pero recordemos además que vuelven 1.300 millones de dólares. Y que el propio documento de los economistas dice que durante 20 años eso va a financiar las cuestiones. O sea, también hay un reconocimiento a eso. A ver, la lógica es, por si quienes no están metidos en el tema, los trabajadores le dan anualmente a las AFAP, o por lo menos le dieron el año pasado, unos 1.400 millones de dólares. Eso ya dejaría de ir a las AFAP si se aprueba el plebiscito y pasaría al BPS. Y a su vez hay una de las cuentas individuales, suman unos 22.000 o 24.000 millones de dólares. Eso pasaría un fideicomiso administrado por el BPS que daría en un espacio... Eso es para financiar las jubilaciones futuras a las personas que vuelven. ¿Se termina eso en 15 años? Yo te digo el corto plazo. El corto plazo es que hay 1.300 millones. A eso hay que descontarle los 500 que el renta general le pasa al BPS todos los años, los 460 que costaría, digamos, igualar jubilaciones y salarios mínimos única vez. Única vez no, después se paga todos los años, pero hay igualaciones por única vez, ¿no? Porque también ha surgido eso de, ah, vamos a contener el salario mínimo porque... No, porque después de la jubilación mínima va a aumentar por índice medio salario. Eso también lo dice la AFAP. Y sobran todavía 300 millones. Quiere decir que no hay una tensión de corto plazo que sea gravitante para las finanzas públicas. Eso es lo que yo digo. Lo que sí ocurre es que, ahí podés hablar en el inmediato y en el largo plazo, pero en el mediano plazo vos te estás comprando un pasivo, eso es lo que dice CIMBE, que es muy difícil de pagar, que te cambia la trayectoria del déficit previsional de una forma muy importante. Sabés Nico que en las previsiones del 96 el argumento fue que el país estaba comprando un gran pasivo para el 2020 y que esto iba a resolver el problema. Y ahora es el mismo argumento. En el medio del pasado pasó el 2008, ¿no? Que fue una ley importante, votaba por todo el sistema político, pero que... 100.000 jubilaciones más. Cambió. No, no. Una proyección tan dramática de que en el 2020 no iba a haber problemas fiscales por la seguridad social no cambia por 100.000 jubilaciones más o un año más a las mujeres. No, no. No, eso no te cambia sustantivamente. Yo creo que fue un error de predicción. Le erraron. Y le erraron porque no saben predecir. Porque los modelos actuariales de mediano plazo... Pero como no saben predecir lo vamos a poner en la constitución... Mirá, un ejemplo muy sencillito, que capaz que no tiene, vos me decís, no tiene mucho que ver con esto, pero es muy sencillo. En el 2005, cuando asumimos, Marita Muñoz me dijo, ¿cuánto cuesta ingresar los niños al sistema de salud? ¿Por qué ese va a ser nuestro primer paso? Ah, hicimos los números, lo hizo Andrés Dín, particularmente, pim, pam, pam, 70 millones de dólares. En el 2008 ingresaron, costó 45. Porque, ¿qué pasó? En un periodo tan corto, además. El salario real creció mucho más de lo que habíamos previsto. El 4,5 y el 5 de aporte patronal crecieron mucho. Y, por lo tanto, se redujo notoriamente el aporte fiscal. En tres años de cambio en la lógica del salario real. Entonces, si nosotros... Pensá, por ejemplo, que de los 330.000 informales se formalice la mitad. Porque yo creo que la informalidad es un fenómeno inerradicable, digamos, ¿no? O sea, hay gente que trabaja de manera informal porque le gusta, muy poquita, pero hay. Hay sectores que son informalizables. Pero ponele que de los 330.000 actuales se informalicen la mitad. Son 160. Multiplicado por 2, por 13, son 2 millones de cotizaciones. Ponele que ganen el salario mínimo, porque en general los informales andan cerca del salario mínimo. Su aporte del 7,5 patronal y la mitad obrero, o sea, el 15, de esos 22.000 pesos son 4.000 pesos. Multiplicarlo por 2 millones de cotizaciones son millones de dólares que se notaría. Y yo creo que es viable. Me faltó la pizarra de anotar o para hacer la cuenta esta. No. Porque capaz que la gente se perdió un poco en la cuenta. Yo digo que va a haber... Para pasar rájese a reducirse. Si reducimos la informalidad a la mitad, hay 2 millones de cotizaciones nuevas por año. Pero es algo que no es logrado, digamos. Bueno, se bajó de... Esperá. Se bajó de 40 a 25. ¿Por qué no se puede bajar de 25 a 13? ¿Cuál sería la razón? Porque venías de una crisis, ¿no? Seguramente vos decís 40 en... En el 2005. En el 2005. Por eso, pero yo no digo bajar... Era un momento muy particular del país. Yo no digo bajar de vuelta 20 puntos. Digo bajar solamente 10. ¿Ah? La reforma de salud tuvo mucho que ver con la formalización. Porque la gente que entendió que sus hijos iban a estar en el sistema sin tener que pagar la cuota mutual, se formalizaron. Bueno, encontremos 2, 3 medidas de formalización de este estilo. Y podemos... Y eso es una tonelada de plata que te cambia la cuenta de cualquier metaproyección. ¿Te puedo llevar... Perdón, perdón, una... Porque acá tenemos, digamos, un grupo, si se quiere, reducido de economistas de izquierda que están a favor de plebiscito. Y tenemos un cúmulo de economistas, hay 111, que no son todos economistas, pero muchos de esos... Mayoría. Mayoría, incluyendo a las principales figuras de la izquierda que tuvieron cargos relevantes en la administración del Frente Amplio, argumentando de forma, digamos, amplia en contra de este plebiscito. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que existe una mayoría abrumadora de economistas de izquierda, frente a amplistas connotados que estén en contra de este proyecto? Y, por otro lado, este grupo... No tengo explicación. ...chiquito. No tiene explicación. No tengo explicación, la verdad. No tengo explicación. Y menos explicación tengo al estilo de la carta. En la que es eso o nada. Porque yo acá estoy diciendo, mirá si podremos informalizar la mitad. Mirá si podríamos mejorar el nivel de salario real. Mirá. Entonces, ¿pueden pasar esas cosas o pueden no pasar? El estilo de la carta es eso va a pasar. Como economista, vos que estás acostumbrado a la academia, al chequeo entre pares, al diálogo con otros colegas, ¿te da alguna pausa? ¿Te da dudas? Saber que hay casi una unanimidad de economistas de izquierda que están en contra. Y vos y un puñado más están a favor. No me da dudas. No decís, capaz que si tantos están a favor, capaz que estoy mal yo. Y bueno, no, la verdad que no logro entender la razón de algunos de los argumentos. Pero yo los respeto a todos, los quiero. Trabajé con muchísimos de ellos, varios. Los gurises jóvenes, ahora ya no tan jóvenes, fueron parte del trabajo conmigo en el Cuesta o en el Ministerio. Así que no. Y ustedes, antes de que apareciera el impulso de esta reforma, ¿pensaban que se iba a ir por esta vía? Es decir, o sea, pensaba que había que incrustar en la Constitución la edad de los 60, eliminar el ahorro... Pero es que la edad de los 60 ya estaba. No, bueno, no. Pero dejarlo incrustado en la Constitución. Bueno, pero lo que... O digo, me explico, ¿no? O sea, Olesker no tenía en su horizonte, digamos, de ideas que esto sucediera. Bueno, lo que pasa es que el gobierno introdujo una reforma regresiva que obligó a tomar alguna decisión. Y la discusión sobre las AFAP en el Frente es muy larga. ¿Usted no prefería que se eliminara, digamos, ir por una derogación de la ley y ir hacia una nueva, por ejemplo? O lo que propone el programa del Frente, que es un gran diálogo social. Yo voy por lo que propone el programa del Frente y creo que estos tres puntos... ¿No contradicen? No, no contradicen, primero porque el espíritu del programa no lo contradice. Y además porque son una buena base para negociar el diálogo social, que creo que es la verdadera reforma de la seguridad social en el futuro. Ahí hay algo interesante, porque cuando uno entrevista a dirigentes sindicales que están a favor de la reforma, algunos dicen que lo que se perdió es la confianza en el sistema político y que por eso van por este plebiscito. Porque el sistema político no les ha dado respuesta. Si se quejan de la última ley, se quejan de la ley del 95, que se empezó a aplicar en el 96, y salvo la ley del 2008, se quejan de que no se hayan modificado nada o muy poca cosa... La única que tenemos responsabilidad es la del 2008. Así que en nosotros no debería haber desconfianza política. Bueno, pero por eso dicen, no confían en que un próximo gobierno vaya a asegurar estas cosas, aun cuando muchos de estos puntos están de alguna forma recogidos en el programa del Frente. Porque el programa del Frente habla de ver cómo ir hacia los 60 años. Y hizo un diálogo social y hizo una reforma en el 2008. Así que la confianza en nosotros no debería estar en cuestión, y yo creo que el diálogo es una de las principales propuestas del Frente para el futuro. Te vuelvo con Gabriel Odón en unos minutitos. ¿Gabriel Odón es de izquierda para vos? Sí. Gabriel Odón, te voy a leer una declaración, ¿no? No sé si viste, la diaria le hizo esta entrevista a Costanza Moreira. Costanza Moreira le pregunta, pregunta muy general. ¿Te gusta Gabriel Odón para el Ministerio de Economía? Y ella dice lo siguiente, te lo voy a leer textual. Dice, el Frente Amplio no tiene que demostrar que puede gobernar bien la economía, si lo hizo maravillosamente durante 15 años. No tiene por qué dar señales de tranquilidad a los empresarios. Los empresarios hicieron mucha plata durante los gobiernos del Frente Amplio. Los empresarios no apoyan al Frente por razones ideológicas. Si fuera por pragmáticas lo apoyarían, porque a ellos les fue muy bien. Necesitás un ministerio político, y Odón se lo ve como representante del gran empresariado. Bueno, no creo que Odón sea un representante del gran empresariado. No creo que los empresarios hayan hecho más plata en el Frente que en los gobiernos de los 90 y en este gobierno. No lo creo absolutamente, digamos, ¿no? Los empresarios hicieron más plata en este gobierno de la calle Pou que con los del Frente Amplio. Claro, porque entre otras cosas le bajaron a la mitad el salario real. Y en los 90 le congelaron el salario real. Entonces, después están las circunstancias de qué ramas le fue mejor o qué rama le fue peor. Pero la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo, que es el indicador de distribución, ¿no? O sea, para la distribución tenés dos formas de verla. ¿De clase o de personas? La de personas es la del Gini, ya lo sabemos. El Gini en los gobiernos de los blancos y colorados empeoró, en los gobiernos del Frente Amplio mejoró. Pero vayamos al otro, al indicador de clase. ¿Cuánto participa la masa salarial en el ingreso nacional? En el gobierno de la calle Herrera, la masa salarial perdió participación. En el gobierno de Sanguinetti II, la masa salarial perdió participación. En el de Vallen y Hablar. En los dos primeros gobiernos del Frente, la masa salarial ganó participación. La perdió después en el tercero. Pero en los dos primeros, la ganó. Quiere decir que del volumen de riqueza, una mayor parte fue a los trabajadores. Y en este, la masa salarial perdió participación. Y volviendo a lo de O'Donny, ¿no? Porque mucha gente lo ve en su rol. Entonces, pará. Vos me dijiste varias cosas. Una, no creo en un representante empresarial. Segundo, no creo que los empresarios hayan ganado más plata en los gobiernos del Frente. Y yo quiero recordar, porque a veces parece que en el año 2013, yo estaba en el Consejo de Ministros. La recientemente creada Confederación de Cámaras Empresariales le entregó a Pepe Mujica un documento durísimo contra la política económica. Y de alguna manera dijo, no va más. No va más. Y después, en el 2015, intentaron, tía, campaña electoral, no, apoyo en las campañas electorales, que cambiara, y luego lo volvieron a hacer en el 2019. O sea, yo no creo que haya un timing entre las cámaras empresariales, o el capital concentrado, llamémosle, y los gobiernos del Frente. Espera, y había una tercera cosa. No, y yo digo que para mirar las cosas que había, dijo, también hay que mirar las que dijo antes, donde algunas cosas no están bien. A mí no me parece bien que haya dicho que Cavallo fue un buen ministro, no me parece bien. Pero sí me parece muy bien que haya dicho que la igualdad es el principal objetivo. Un artículo en La Diaria, que no sé si es el mismo que me estás leyendo tú. Ah, no, tú te me estás leyendo de Costanza. Te he leyendo de Costanza, pero él tiene un artículo conocido que es el que estás mencionando. Y tiene un libro donde recopila todos sus artículos. Sí, el de PES, se llama, está en librerías. Y repito, el que haya puesto en el centro de su primera presentación pública los salarios sumergidos, es una definición política. Este gobierno decidió no sólo que los salarios sumergidos no crecieran más que el resto, sino que crecieran menos que el resto. El Gini salarial creció en este periodo. Hay sectores de salarios bajos que no van a recuperar salarios hasta el 26. ¿Cuánto repercutió eso en la caída de la actividad generalizada de la economía producto de la pandemia? Nada. 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 Porque vos podés decir, en el 20 cayó la economía, cayeron los salarios. Bien, estamos de acuerdo. Y hiciste un acuerdo para recuperar a largo plazo. No. Se hizo un acuerdo que puente. Sí, bueno. Pero después vino cómo se recuperaba. Y ahí no hubo acuerdo. El gobierno dijo, te propongo recuperar el 40% de lo que perdiste en los dos primeros... Bueno, un compromiso era la palabra. Un compromiso de recuperar. No, un compromiso era... Antes del final del periodo. Pero después... Pero en el 21 y el 22, la economía creció 11%. Y los salarios siguieron cayendo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual...? Porque yo puedo decir, bueno, sí, te hice ese compromiso, pero después que la economía se disparó, yo te cambio y te recupero en dos años y no en cuatro. Pero no se hizo. Y cuando ves el cartel ese que dice... Esa cartelería que explica el Partido Nacional dice que tu salario rinde más ahora que en 2019. Dato no relato. ¿Cuál es el mérito de eso? ¿Cuál es el mérito de eso? Bueno, no sé, te lo pregunto a vos. Ninguno. Y te voy a decir que por tres razones no hay ningún mérito. La primera es porque en cinco años que vos ganes lo mismo que en el 2019 o un poquito más, porque 101 está el salario real. O sea que rinde más. Es un error de muestreo, vamos a decir, dicho medio en broma, digamos, ¿no? Pero ponele que 101 es más que 100. Eso yo estoy de acuerdo. Cinco años después. Después tuviste una U en el medio. Todo lo que perdiste en el medio, que es una tonelada, es un salario y medio per cápita. O sea, 45 días de tu trabajo los perdiste. Pero además perdiste otras cosas en el medio. Porque vos tuviste que enfrentar lo que el César Aguiar, uno de mis profesores, llamaba estrategias de supervivencia. Quizás dejando de pagar el alquiler, quizás endeudándote, quizás pasando a vivir con tus padres. Es decir, tú perdiste mucho en el camino. O sea que no es ningún mérito. Y lo tercero, que es lo que menos se habla, yo lo publiqué ahora hace muy poquito, es que no es lo mismo para el salario más bajo que para el salario más alto. Porque el salario real creció con una inflación de 36%. Creció uno. Pero la inflación de los alimentos fue 45%. Entonces, si vos te pesan más los alimentos porque ganás menos, capaz que no recuperaste salario real. O sea, ese cartel está mal. Ahora, somos nosotros, los frenteamplistas, los que militamos en política, los que tenemos que explicar. Que si la gente mira la foto, se equivoca. Tiene que mirar la película. Bien, Daniel, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos un poco de la propuesta del Frente Amplio y otras cosas que tienen que ver con el plebiscito. Porque se presentaron en Colonia, Llamondú Orsi presentó una serie de propuestas, sus prioridades para si eventualmente gana el gobierno. Algunas son bastante ambiciosas. Algunas ya incluso aparecieron algún número de cuánto podrían insumir. Después está el argumento de los que dicen, bueno, si se aprobara el plebiscito, esas cosas se pueden ver comprometidas. Hacemos una pausa y a la vuelta lo conversamos con Daniel Olesker. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con el economista Daniel Olesker. Una cortita de Odone, ex socialista Odone. Olesker lo compartió... Muy poco. Muy poco. Muy poco. Yo ingresé al partido en el 2011, por allí, y no, Daniel no estaba. Cuando estábamos en la cátedra juntos, yo era grado 3 en Economía 1, él era grado 2 o 1, no me acuerdo. Recién estaba él, Andrea Vigorito, era la barra que estaba entrando. Yo, bueno, que era el MLN, no tuve vínculos partidarios, no tuve vínculos. En la época de la reforma de la salud, él me llamó dos o tres veces para hacerme comentarios importantes sobre algunos diseños que creía que debían mejorarse, digamos, ¿no? Y la otra que me quedó, el Frente, en caso de ser gobierno, ¿necesita un ministro de Economía político? No, a ver, los ministros son políticos esencialmente, ¿no? Pero se entiende la pregunta, alguien con militancia y transitoria política. Ahí va. No necesariamente, necesita ministros que combinen un cierto saber, un cierto saber, porque no hay que saber de todo en el ministerio, con una militancia política que no tiene por qué ser de 24 horas, digamos. No, yo creo que esa no es la discusión principal. La discusión principal es cómo Chamandú va a decidir, después de octubre, armar el equipo, tratando de contemplar todas las realidades. La realidad partidaria, la realidad de los votos, digamos, de los votos de cada sublema o cada lista en la elección, la renovación generacional, o sea, la incorporación de nueva gente en la cuestión, y la articulación entre los ministerios, digamos, ¿no? En el gobierno de Pepe hubo un gran trabajo colectivo, y hablo de ese porque es el que yo tuve, digamos, ¿no? Como ministro, gran trabajo colectivo. Los gabinetes sectoriales funcionaban muy bien, y los equipos de trabajo, ¿no? El de la estrategia de vida y convivencia, el del plan de programas prioritarios, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, etc. O sea, había colectivos que funcionaban muy bien, y eso tenía que ver, no digo que en los otros gobiernos no lo haya habido, tenía que ver con que nos llevábamos bien, y eso también influye. Lo que preguntó el sapo me lleva por dos lugares que no los había previsto, pero preguntémoslo, ¿no? La última del sapo era sobre Odone y Ministerio Político, o de otro estilo, ¿no? ¿No se le preguntó qué le parece esa designación? ¿Te gusta Gabriel Odone? Sí, me gusta. Perfecto. No me hace el técnico. Un comentario lleno de entusiasmo. Ahí lo tenés, lleno de entusiasmo. Pero es que no, pero es que si me preguntaras por cualquier caso, yo valoraría lo mismo. ¿Hubiera preferido a Vergara? ¿Qué pregunta? ¿Difícil de contestar? No, no lo hubiera preferido. Listo. No, no lo hubiera. Bien. No, no es difícil de contestar, perdón. Una pregunta, no sé si tiene sentido hacerla, pero tú la hiciste y yo la contesto. Perfecto. ¿De quién diseña la política económica en caso de que hayan en el Frente Amplio? ¿Gabriel Odone? El programa. ¿Yaman Duorzi? ¿O el Frente Amplio en negociación con todos los sectores? El programa. A ver, y eso nos puede llevar a lo que yo dije que me entusiasmaba más. Sí, claro. Y todavía no empezamos a hablar. Estamos llegando. Vamos ahora, vamos ahora. Este, el programa ya marca, ¿eh? Las bases programáticas, primero. Lo segundo, que se llama, siempre me olvido el nombre, este, las prioridades, es el plan de gobierno del Frente Amplio. Y el tercero, que ese sí se llama las prioridades. O sea, vamos de lo general a lo particular, ¿no? Hay avances del plan de gobierno, no está el plan de gobierno todavía. No, pero ya están las prioridades que después expresaron las 48 medidas, que en el fondo termina, para algunas áreas, no para todas. Entonces, ¿qué dice eso? Eh, y voy a, a hablar de la política, porque esto contesta también tu pregunta, de quién la decide, de la política económica en su sentido más amplio del término, ¿no? Porque a veces parece que la política económica es, este, la inflación, el tipo de cambio, y el equilibrio fiscal, ¿no? Esos son los instrumentos macroeconómicos, que generan condiciones para hacer otras cosas. La política salarial es parte de la política económica, la política presupuestal es parte de la política económica, la política laboral, o sea, las políticas de empleo, ¿no? Son parte de la política económica. Entonces, eh, eso es una decisión colectiva, ¿no? Que está en el programa, y que después se lleva a tierra, en los organismos de gobierno. O sea, O'Donnell no va a decidir la política económica, la va a ejecutar. Va a ser el ministro de Economía y Finanzas, digamos, como alguien va a ser el ministro de Trabajo, y alguien va a ser el ministro de Vivienda, y alguien va a ser el ministro de Desarrollo Social. Y en conjunto, van a disciplinar la política económica. Pero voy a lo que dice el programa de eso. Primero, dice que es necesario poner en marcha un cambio productivo importante, salir de un esquema muy primario de producción que tiene el país, que fue útil en determinadas circunstancias, para la salida de la crisis del 2002, para los primeros años de gobierno, pero que se fue, eh, agotando no es la palabra, porque es una palabra, no están agotados esos sectores, pero no tienen la capacidad de seguir creciendo. Que encontraron un techo. Encontraron ciertos techos, ahí va. Entonces, y ahí el programa habla, y en las medidas que planteó y llamando en Colonia están, habla de la industria biotecnológica, habla de la industria de salud. La industria de salud, en Uruguay, es un generador de mucho empleo, 110 mil personas, pero además tiene un nivel tecnológico que le permite competir en producción de medicamentos. Esto, este gobierno creo, y creo que está vacío, no podría decirlo, un instituto de vacunas, bueno, hay que llenarlo, está la colaboración con el Paster, después está todo el complejo maderero forestal, que tiene chances de poder incrementar valor agregado, está el complejo hortifrutícola, con dos organizaciones, como la UAM y la Central Hortícola de Salto, que pueden permitir agregar valor. Tú me dirás, ¿competirán en hacer jugos de frutas con el teló? Bueno, probablemente no, y por lo tanto, un cambio en el patrón productivo, requiere que las empresas arriesguen, y para que las empresas arriesguen, en la primera etapa hay que subsidiar, subsidiar la investigación, subsidiar algunos costos tarifarios, subsidiar, hay que subsidiar. Este es el primero, el cambio del modelo productivo. Esto es lo más quinquenal del programa, porque esto no pasa de un día para otro, pero es posible hacerlo. Pará, antes que me quede colgado, porque la pregunta planteada antes de la pausa, vos hablaste de la desigualdad como un foco importante, ¿no? Y si vos mirás las prioridades que planteó Yaman Duorzi, hay muchas que tienen que ver, por ejemplo, van directo a la primera infancia. Ahora voy. Ahora voy. Y viene, por ejemplo, yo qué sé, te pongo un ejemplo, atacar la pobreza infantil es uno, y otro tiene todo que ver con la educación, ¿no? Aumento de becas, apoyos para seguir. Ahora voy a ir. Pero te llevo para esta pregunta, ¿no? Ese foco en la desigualdad, hay críticos que lo que dicen es, estamos poniendo el foco en la desigualdad, y correctamente vemos en la primera infancia, en la pobreza infantil, un lugar a atacar, pero estamos embrollados con un plebiscito que va para las jubilaciones, que son justamente el segmento de la población que en este momento no necesita que se lo priorice. Al revés, si queremos enfocar la desigualdad, tenemos que ir por el lado de la infancia, no para ir para el lado de cambiar las jubilaciones. Después de terminar mis tres bloques de prioridades, voy a volver sobre la relación. Dos minutos. No, te tengo que apurar, Daniel. No, bueno, por eso, porque yo te voy a decir los títulos de los tres bloques, porque se supone que esto era lo más importante que yo dije. Obvio, adelante. No, el primero entonces es el cambio de la matriz puntiva. El segundo tiene que ver con la desigualdad salarial y de acceso al trabajo, ¿no? Entonces la medida 16, la de los salarios sumergidos es muy importante, las medidas propuestas para el empleo juvenil, que es donde está la mayor tasa de desempleo, es muy importante, y las medidas para actuar sobre la calidad del empleo, yo puse el ejemplo de reducir la informalidad a la mitad, no digo que eso lo diga el programa, pero va en esa línea, digamos, importante. Ese es el segundo bloque. Y el tercer bloque tiene que ver con la vulnerabilidad infantil, porque la pobreza infantil está en ese 10%, ese, perdón, 7% de hogares que están bajo la línea de pobreza. Pero cuando uno mira algunos trabajos como el de UNICEF, el de Andrea Vigorito y Alina Machado de 2018, que muestran que la vulnerabilidad está en un 30-35% de hogares. Si agarramos, además del ingreso, metemos viviendas, si además metemos trabajos, si además metemos educación. Entonces, hay que actuar sobre la vulnerabilidad de ese sector, y ahí las tres políticas presupuestales que tienen que ver con eso, a la de trabajo, que ya mencioné, digamos, ¿no? Las tres políticas presupuestales son educación, sobre todo para la no deserción en el sistema educativo y las jefas de hogar, que puedan culminar los ciclos educativos, la vivienda y el sistema de salud, aunque ahí las prioridades son menores porque el sistema funciona bien. Y termino, y después voy a lo de los niños y los viejos, diciendo que estos tres barrotes, estos son tres barrotes, la lucha contra la vulnerabilidad infantil es una lucha combinada de cuatro barrotes, el de trabajo que ya hablé, vivienda, educación, salud. Pero funciona si tiene un travesaño, ya que estamos hablando de fútbol, si tiene un travesaño que hace que los barrotes no se caigan. ¿Y cuál es el travesaño? La universalización del sistema de cuidados. Y eso también estuvo planteado, de hecho está en el título de lo planteado en Colonia, que dice cuidar a nuestra gente o algo así, no recuerdo en memoria. Terminado esto, o sea, cambio en la matriz productiva, política salarial y laboral, en especial en los salarios sumergidos y en la informalidad, y el barrote de los cuidados, sustentando educación, trabajo y vivienda. La discusión sobre la plata para los niños o para los viejos, primero está mal planteada, en mi juicio, porque la transferencia es a los jubilados, que básicamente tienen las menores jubilaciones, y muchos de ellos, en un porcentaje alto, integran hogares pobres. Porque que la pobreza en mayores de 65 sea 3%, significa que hay un 3% que lo están, en mayores de 65, y mayoritariamente son los que tienen pensiones o jubilaciones, porque recordemos que en Uruguay, sin pensiones y jubilaciones, hay muy poca gente, por suerte, pero hay mucha con esas jubilaciones bajas. O sea que, en todo caso, sería una transferencia entre niños pobres y viejos pobres, si quisiera verlo como transferencia. Pero no lo veamos como transferencia, porque estamos hablando de una erogación compatible con recursos que vuelven al sistema, y que permiten financiar buena parte de esas políticas del travesaño y los barrotes sin ningún problema. Las que están en las 48 medidas, que son las más urgentes, y las que están en las bases programáticas, que son más. Te lo hago bien sencillo y corto para que se entienda. Si vos ya tuviste gobiernos que tenían otra situación económica, donde todo este diagnóstico ya existía, que había niños pobres, que había que universalizar el sistema de cuidados, todo eso ya se sabía hace 10 años. Si en ese momento no lo hiciste, ¿por qué ahora lo vas a poder hacer y además bancando el costo económico? No, perdón, lo hiciste. Vos cuando sumiste tenías 67% de niños en condiciones de pobreza y terminaste con 16. No, no es que no lo hiciste. No te dio el tiempo. Hubiéramos ganado un cuarto gobierno, no lo hubiéramos hecho. No nos dio el tiempo. No, sí lo hicimos. Pero vos sabés que el sistema de cuidados era una cosa recontraambiciosa que al final terminó siendo mucho menor. Estoy de acuerdo contigo. El sistema de cuidados es corta. Empezó más tardíamente. Pero la política de salario sumergido, la política de desarrollo de la vivienda, la política de baja de la informalidad, la política de reducción de la vulnerabilidad infantil, sí se hizo de manera muy drástica en ese periodo. No alcanzó. Pero no era que la tendencia siguiera así, ¿no? O sea, el Frente sacó un montón de gente de la pobreza, redujo muchísimo la desigualdad, pero lo hizo en los dos primeros periodos. Y después, eso dejó de pasar por varias razones. Pero una tenía que ver con el contexto internacional. No, por estrategia política. Pero también, y ahí iba, y ahí iba. O sea, vos tuviste un momento de mucho crecimiento económico, tuviste los consejos de salario, tuviste la reforma tributaria, tuviste un montón de... Se creó el MIDE, se empezaron las políticas de transferencias, hiciste una batería de políticas sociales que, ayudadas por el crecimiento económico, redujeron la desigualdad. En determinado momento, dejó del crecimiento económico, ya no estuvo. No, ya no estuvo, no. Fue menor. Fue menor, fue menor, perfecto. Pero además, el pool de políticas ya lo tenías instalado y no innovaste para que eso siguiese ocurriendo. Si hubieras innovado, como decía el programa de 2014, en el quinquenio 15 al 19, hubiera bajado mucho más. Lo que pasa es que el tercer gobierno fue una meseta que no innovó. Bueno, hizo un error. Pero el punto del Morge tiene sentido. Pero no fue porque no pudo, fue porque se equivocó. Está bien, pero entonces no es que hubiese desaparecido faltan los cinco años para que hubiese terminado. Era una forma de decirlo, porque seguramente el cuarto gobierno hubiera superado las carencias del tercero. Sí, depende, porque también podría decir todo lo contrario. Hubiese ganado, hubiese ganado, hubiese tenido autodeterminación. Hay que cerrar, pero cortita. ¿El Frente Amplio va a restituir los dos puntos de IVA que este gobierno eliminó por las transacciones electrónicas? Bueno, no, la verdad que no. ¿Usted qué haría? Yo lo restituiría. Sí. ¿Sabes por qué además? Y yo sé que no tengo mucho tiempo. Porque nosotros queremos ir a un IVA personalizado. Así lo dice el programa de gobierno. Y el IVA personalizado tiene como centro el pago por medios electrónicos, digamos, ¿no? O sea, no hay IVA personalizado que yo vaya ahí enfrente y le diga señor, mire, yo gano 3.000 pesos y quiero pagar menos IVA. No, tengo que demostrarlo con una tarjeta que me acredita. Entonces, todo lo que beneficie el proceso de transferencia del consumo a lo informático nos ayuda en una medida que sí está en el programa, o sea, la digo, que es el IVA personalizado como una forma de redistribuir la carga del IVA entre la gente. Bien, perfecto. Hay coincidencias con los otros partidos en ese sentido. Bueno, eso se lo escuché a Cabildo, no se lo escuché a más nadie. Y le diría que el Partido Nacional también lo tiene. No, no lo escuché a Cabildo, sí se lo escuché decirlo en el Senado. Bien. Daniel Olescar, muchas gracias por estos minutos. Vamos a ustedes. Fácil de guiarse.